Es un sistema integrado, donde está integrada la atención primaria, en los centros de salud comunitaria y los hospitales, donde hay un sistema de información, una historia clínica digital, que permite, digamos, la continuidad de cuidados, el hecho de que exista perfecta interacción entre los centros de salud y el hospital, que existan equipos de salud conformados, y después, bueno, yo estoy impresionado con este hospital pediátrico porque es algo increíble. Y yo creo que si, digamos, este modelo de salud pública, de hospital público, realmente es algo maravilloso. Si existiera, si todos los hospitales públicos fueran así, no tengo ninguna duda que no existiría, digamos, no habría demasiado lugar para clínicas o sanatorios o hospitales privados. Creo que es impresionante esto. Ministro, el tema de estos últimos días lo va a ser, lo fue y lo va a seguir siendo. Es el tema de la legalización del aborto en Argentina. Un tema que ha despertado diferentes opiniones, grietas otra vez en algunos casos. ¿Era un tema prioritario dentro de la salud pública de urgencia para la mujer en Argentina? A veces es muy difícil anticipar qué temas son prioritarios, qué temas son urgentes. La realidad es que si uno ve lo que ha ocurrido en estos últimos tres meses, desde que el presidente Macri habilitó este debate, aún en contra de sus convicciones personales, ha sido un fenómeno social intensísimo. Y si uno reconoce que un problema es aquello que es reconocido por la sociedad como tal y que necesita una solución y un abordaje distinto, claramente yo diría que para la sociedad esto ha sido prioritario, particularmente para las mujeres. Creo que el movimiento de mujeres fue quien probablemente haya llevado este tema, lo haya sacado de debajo de la alfombra, donde estuvo enterrado durante muchas décadas. Me parece un tema muy importante y de hecho que se haya tomado esto en el Congreso y en la Cámara de Diputados y que haya sido un debate intensísimo a lo largo de tres meses con más de 700 expositores, etcétera, habla a las claras de que este es un tema importante. En senadores decían a cuatro comisiones, lo han derivado, comisiones que tienen que ver algunas con presupuesto, bueno, salud obviamente, justicia, asuntos constitucionales, va a tener un tratamiento largo, cautivo. Mire, la verdad que esto no se lo podría responder con precisión. Yo creo que seguramente hay muchas cosas que ya se han discutido y deliberado en las exposiciones en diputados en el debate y que probablemente no se repitan en senadores. La dinámica la veremos, pero honestamente creo que hay cierta fuerza, digamos, que hace casi, digamos, que ha adquirido una dinámica propia. Una última pregunta, porque lo están esperando. Hay enojo por parte de muchos votantes de Macri respecto de sentirse defraudados o desilusionados por haber habilitado esto. ¿Cree que puede tener un costo político para el presidente esto? Realmente no. Y no porque yo creo que ha sido un enorme ejercicio de tolerancia y respeto democrático. Y me parece que es muy importante, es un tema de políticas públicas y como tema de políticas públicas ha sido, digamos, tomado por, de nuevo, por el colectivo de mujeres en gran medida, pero también por la sociedad y por los jóvenes. Yo creo realmente que no siento que tenga costo político haber habilitado un debate donde la sociedad se ha encontrado con, digamos, una discusión muy respetuosa, excepto algunas posiciones extremas de los dos lados. Me parece que ha sido una discusión muy respetuosa y que le hace bien a la sociedad. ¿Se va a permitir la objeción institucional? ¿Se han hecho algunas clínicas importantes? ¿La están planteando? El tema de la objeción de conciencia es un problema, porque la objeción de conciencia es individual. Esto es, las instituciones en sí no tienen conciencia. Lo que sí creo, y supongo que se va a discutir en el Senado, es que si hay una institución, por ejemplo, confesional, que tiene, digamos, donde todos sus profesionales son objetores de conciencia, bueno, me parece que habrá que ver la manera, si la ley saliera, de garantizar, digamos, a través de, no sé, convenios con otras instituciones privadas, para que, digamos, se puedan derivar las mujeres apropiadamente en los plazos que la ley está estipulando. Gracias.